El Grupo Mercom presentó una selección de cafés especiales y únicos desarrollados junto a productores comprometidos con la excelencia, calidad y sostenibilidad en la 28a exposición anual de la Asociación de Cafés Especiales de América celebrada en Atlanta, Estados Unidos. Y para hablarnos de esta iniciativa nos acompañan hoy en el programa Luis Chamorro, director de Mercom Centroamérica y Julio Rivera, propietario de la Hacienda La Luz de Matagalpa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. ¿En qué consiste este programa de cafés especiales que han desarrollado? Mercom Coffee Group, en todas nuestras empresas que tenemos en diferentes países, hicimos una selección de los mejores cafés por su calidad, pero también por su compromiso con la sostenibilidad y con el medio ambiente. Entonces, hicimos una selección en Guatemala, en Vietnam y en Nicaragua. En Guatemala seleccionamos dos fincas, en Vietnam un grupo de fincas y en Nicaragua 10 fincas. ¿Estas fincas están ubicadas en Matagalpa, tengo entendido? Las fincas están ubicadas en Matagalpa, Ginoteca y la zona de Nueva Segovia. Y una de las fincas seleccionadas es la de julio. Correcto. ¿Cuál es el proceso para la producción de un café de calidad que termine siendo competitivo en mercados bastante demandantes como en Estados Unidos y Europa, por ejemplo? Mira, primordialmente tienes que tomar en cuenta las calidades y las variedades de café que vos cosechas, ¿verdad? Para llegar a ese punto. Tomando en cuenta la variedad de cafés que existen en Nicaragua, se logra a través de métodos que sean sostenibles, que sean armónicos con la naturaleza, que sean responsabilidad social, empresarial elemental y que vaya con distintos programas, tanto locales con las zonas donde están ubicadas las haciendas, como con la salubridad de los trabajadores que laboran en las empresas. ¿Y en el tipo, qué tipo de café son los que están produciendo ustedes? Caturra, Catuahí, Catimor primordialmente. Te añado a esto que tenemos a ellos de calidades especiales como son Red Forest Alliance, Triple Lane Expresso y al mismo tiempo Café Practice, que sirve para posicionarte mejor en el mercado y vender el producto a través de origen. Luis, ¿cómo es el proceso de selección de estas fincas? Es decir, ¿cómo deciden ustedes que estas fincas en Matagalpa, en Ginoteca, son las que cumplen con los requisitos que ustedes han preparado para ser competitivas a nivel internacional? El primer criterio es calidad. Estas son cafés que tienen una taza excepcional, una taza que es bien aromática, que tiene bastante acidez, son tazas dulces y además que tienen inclusive hasta un sabor achocolatado. Ese es el primer criterio, pero el otro criterio que es también igual de importante es el compromiso de estas fincas con la sostenibilidad. Son fincas que protegen los bosques, que protegen las cuencas de agua y que además se preocupan por la comunidad, pues apoyan a las escuelas, apoyan en los caminos que se tienen que reparar, apoyan, se aseguran que sus trabajadores funcionen y operen en un lugar sano y estos son los criterios los cuales nosotros seguimos para seleccionar. Julio, ¿para participar en estos programas hay algún tipo de capacitación hacia los trabajadores, en este caso de tu finca? Claro, y de una manera aliada con MERCOM lo hemos hecho, ¿verdad? De una manera constante en distintas áreas, en las áreas de agroquímicos, en las áreas de salubridad, como te repito anteriormente y en las distintas áreas de lo que es la trazabilidad del café se ha venido haciendo lo que vos me mencionaste anteriormente. Ahora, ¿esto se convierte en una opción para los caficultores del país que vienen también de una crisis bastante dura que fue el tema de la roya y también la caída en los precios internacionales del producto? Claro, es más, es una opción muy elemental el que, por ejemplo, el comprador final conozca y tenga la certeza de dónde proviene el café que compra. Entonces, ya tenemos ese origen trazado y entonces nos proviene de muchos recursos adicionales para poder entrar en compromiso. Luis, ustedes presentaron este programa en la Asociación de Cafés Especiales de América Latina en Atlanta. ¿Este tipo de eventos qué oportunidades abre a los productores de café, por ejemplo, en este caso en Nicaragua, en el norte del país? Sí, nosotros inauguramos estos cafés en este evento, hicimos mucho material de mercadeo para presentárselo a los tostadores. Este evento es muy importante porque es el evento más grande que se hace en Estados Unidos de café especiales y llegan todos los tostadores de café especiales como Starbucks, Café Nero y otros que compran este tipo de calidades. Y tuvo una excelente acogida, pues a los tostadores les encantó este puesto que nosotros estamos haciendo y esto va a concluir en compra de estos cafés por estos tostadores, lo cual esperamos que traiga un gran beneficio a los productores. Es decir, ¿hay garantías de compra de parte de estas grandes casas comerciales de productos nicaragüenses, en este caso el café que produce la finca de Julio? No, o sea, nosotros ofrecemos y el tostador decide si va a comprar o no va a comprar, pero nosotros estamos muy seguros de que los tostadores van a comprar estos cafés. No solo, nosotros ya el año pasado Starbucks compró café de una de las fincas de este grupo y este año ya Starbucks seleccionó una finca de Vietnam y estamos esperando que seleccione una finca de este grupo de 10 fincas que estamos inaugurando este año. ¿Y ustedes tienen otro tipo de oferta de compra? Claro, el mercado es grande, el mercado del café es grande, pero nuestra forma de trabajar y nuestra visión es muy apegada a la de Mercom y eso nos ha creado una especie de alianza la cual la hemos hecho ya por varios años y nos ha llevado a excelentes resultados, tales como este que obtuvimos en Atlanta, que nos levantó en la palestra pública como productores de gran café en Nicaragua. Ahora, ¿qué tan competitivo es el café de Nicaragua cuando lo comparas con el café de Vietnam o con el café de Guatemala, en este caso, o de otros países? Supongo que debe ser este tipo de ferias y de encuentros, ustedes deben estar sometidos a una situación bastante de competencia al tener café de alta calidad. Mire, un crédito que le quiero dar a Julio Rivera y a todos los otros productores que hay aquí en Nicaragua es que han hecho un excelente trabajo en mejorar la calidad de Nicaragua y la calidad de Nicaragua a nivel mundial ha ido mejorando y superándose y ahora Nicaragua es considerado un café que produce una calidad alta y que compite con cualquier otro país en el mundo y eso solo va a ir subiendo con eventos y con participaciones como esta, como la que hicimos en Atlanta. ¿Cómo se está preparando el sector caficultor, específicamente en tu caso, Julio, ante escenarios bastante difíciles a nivel internacional, por ejemplo, como una nueva caída brutal como la que pasó ya hace varios años en el tema del café? Mira, casualmente platicando en referencia a eso, en sí el café está en una pequeña crisis, por no ponerla de una manera mucho más brutal de lo que podemos estar. Los precios andan rondando los 125 dólares, lo cual con las debilidades de las monedas que se trazan dentro del café produce que sí estemos en una crisis y las grandes cosechas a futuro también permiten que el café siga en esta tendencia de depresión, ¿verdad? Por eso es que es importante la calidad de tu producto. Si vos ves en tu producto, lo trazas de una manera correcta e invertís de una manera correcta, lo vas a lograr que tú tengas una ventaja sobre otros tipos de cafés y sobre otros países incluso. Bueno, yo les deseo mucho éxito en este proyecto y ojalá que puedas poner tu café en el mejor mercado que hay. Te agradezco mucho. Muchas gracias Luis Chamorro, muchas gracias Julio Rivera por estar con nosotros.